Vos que sos bien cursi, tontos y cantas y cumplen infelices, increíbles Tu vivieras en Tetris, verdes joven y haz el click Dale un poco de aquerosidad a tu vida, que bien te sienta Limpiate con la mano, que experiencia en persona coqueta de la mierda Si no ni bosta, que onda, que no la pongas, no es parodia Pero pintar los muros de tu propia vivienda, con tu materia negra, no importa Y las puteras a quien corresponda, como dicio aquí antes de cagarte a tiro La reconcha de la gonda, una vez leí que volvíamos por voz y también por honga El boludo chiste idiomático, hecho para quedar como gracioso, con onda A la comida podrida que tira, la que derrocha, hija de mil putas, frigida de tu tía Refredásela por la zorra, que no gorra y que la gorra no se ponga Los hijos de puta, con cacho y porra, porque negra bolsa, volver no da Algún ser no tan querido, reconoce nuestro cuerpo muerto Y en ese momento me temo, te violo un insecto Si este es tu perfil, acá no hay tan de ti, no va a haber suerte para ti Así que aquí te pudrís infeliz, porque este poema Te entra como enema y no es problema que sea Podrido, porque si Si este es tu perfil, acá no hay tan de ti No va a haber suerte para ti, así que aquí te pudrís infeliz Porque este poema Te entra como enema y no es problema que sea Podrido, porque si Porque sos bien cursi, tonta y si cantas es con un premio feliz, increíble Tu vivir es el Tetris, Verdisco, Verdias, el click Dale un poco de asquerosidad a tu vida, que bien te sienta Limpiate con la mano, que experiencias, persona coqueta de la mierda Si no, ni bosta, que onda, que no la pongas, no es parodia Pero pintar los muros de tu propia vivienda, con tu materia negra, no importa Y las puteadas a quien corresponda, como dicio aquí antes de cagarte a tiro La reconcha de la gonda, una vez leí que volvíamos por voz y también por honga El boludo chiste idiomático, hecho para quedar como gracioso, con onda A la comida podrida que tira, la que derrocha hija de mil putas, prígida de tu tía Repregásela por la zorra, que no corra y que la gorra no se ponga los hijos de puta Con cachiforra, porque negra bolsa, volver no da a algún ser no tan querido Reconoce nuestro cuerpo muerto, y en ese momento me temo, te viola un insecto Si este es tu perfil, acá no hay tatetín, no va a haber suerte para ti Así que aquí te pudrís infeliz, porque este poema te entra como enema Y no es problema que sea podrido, porque sí Si este es tu perfil, acá no hay tatetín, no va a haber suerte para ti Así que aquí te pudrís infeliz, porque este poema te entra como enema Y no es problema que sea podrido, porque sí Y no es problema que sea podrido, acá no hay tatetín, no va a haber suerte para ti Y no es problema que sea podrido, acá no hay tatetín, no va a haber suerte para ti Y no es problema que sea podrido, acá no hay tatetín, no va a haber suerte para ti